En planes de registro y control en el municipio de Simiti, en el corregimiento de Sabana de San Luis es capturado por orden judicial un hombre de 43 años de edad que le es solicitado por la Fiscalía 25 Sesional de Valranquilla por el delito de feminicidio agravado. En el corregimiento de Sabana de San Luis, de este municipio, unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la seccional de investigación criminal logran la captura de un sujeto que estaba requerido por autoridad judicial competente por el delito de feminicidio. Según investigación, ese sujeto es señalado de ser el autor del asesinato de su pareja sentimental. Esta persona habría asesinado a su cónyuge en la ciudad de Barranquilla el día 30 de agosto del año pasado. Se venía refugiando en zona rural de este municipio. Importantes resultados en esta región del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá su situación jurídica.